El día de hoy estamos en una reunión ordinaria y estamos terminando lo que fue para Guatemala un honor tener la presidencia por seis meses de este consejo y estamos dándole la más cordial bienvenida para que se le haga el traspaso de mando al ministro Nelson Fuentes como ministro de Hacienda de El Salvador, quien tendrá en su responsabilidad darle dirección en los siguientes seis meses a este consejo regional de ministros de Hacienda y Financias. A través de este consejo de ministros de Hacienda y Financias se le dio respaldo a la implementación de la Declaración Única Centroamericana que empezó a operar el 7 de mayo de este año y ha logrado tener un nivel del 95% de las transacciones por medio del sistema regional en donde se ha logrado y se ha buscado la eficiencia de estas transaccionalidades. También se ha logrado como región tener una relación directa con las autoridades del Banco Mundial y el BID, en el caso concreto del Banco Mundial, se tuvo una gestión ante el actual presidente David Malpass, que fue subsecretario de Estados Unidos, del Tesoro, que en su momento de postulación se tuvo la oportunidad de poder discutir con él como región y hacerle la solicitud muy concreta de incrementar el espacio de inversión para la región de 500 millones de dólares a mil millones de dólares por los siguientes cinco años. Eso dio la oportunidad que se generara un esfuerzo directo entre la región y el Banco Mundial y se ha tenido un respaldo de apoyo de parte de la vicepresidencia regional y también la gerencia del Banco Mundial para Centroamérica, Panamá y Dominicana. Esperamos que estos proyectos se concreten en términos de infraestructura, migración, también logística y también la integración energética. Hemos también trabajado en el avance de una integración del mercado de deuda pública. Actualmente El Salvador y Panamá ya tienen acuerdos en sus bolsas de valores para poder negociar deuda pública y hoy estamos informando que la bolsa de valores de Guatemala ha llegado a acuerdos con la bolsa de valores de El Salvador para también integrar este mercado de deuda pública, buscando con ello que la deuda del Estado de Guatemala pueda tener mayores inversionistas y con eso tener mejores condiciones y lograr ahorros en la gestión de la deuda pública, lo cual nos hace ser más eficientes y dedicar más recursos a los programas de beneficio para el Estado.